Música Ven con mi amigo bancablicano Música Humacagua Música Música Bravo, bravo, bravo Música Vamos, Zupa y Aguar Eso Música Música Acá en este escenario es hermoso Como dice la Pampa de Quino Debajo del obelisco Un gran contrapunto Entre Zupa y Aguar De Tinka Contra acá mi amigo Puma Tagua Y aguanta Adelita Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!